Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Todos iban felices para la fiesta Yo estaba solo, en mi silencio Venía a cantar paredes con los campeños Yo estaba triste, y suspirando Que nadie se quede afuera, ellos gritaban Pero no pude, pues tú no estabas Que lo que me comprendan yo les decía A mis hermanos, que preguntaban De pronto te pareciste sin esperarlo Entre la gente, y enhorabuena Quiero bailar contigo, tú me dijiste Y yo contento, y yo contento Te grité Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.